Si pasas por Lambayeque, este mi pueblo querido Baila una marinera y serás bien recibido Si pasas por Lambayeque, este mi pueblo querido Baila una marinera y serás bien recibido Visita el Museo Bruni, el más bello del Perú Visita el Museo Bruni, el más bello del Perú Con su cultura mochica, Naila y el señor de Zipan Con su cultura mochica, Naila y el señor de Zipan Si, la fiesta de la cruz del siglo, su verbena tan tradicional La fiesta de la cruz del siglo, su verbena tan tradicional La gincana del mar caballe, que a todos hacen gozar La gincana del mar caballe, que a todos hacen gozar Espera el 20 de enero, la fiesta de San Sebastián Espera el 20 de enero, la fiesta de San Sebastián Empiezan los carnavales de Milán, Valleque sin par Empiezan los carnavales de Milán, Valleque sin par Que viva, que viva, que viva mi tío Señor, buenos días Buenos días En la avenida hay zona rígida Pero curiosamente las motos están estacionadas Y nadie dice nada de eso Y hay una señal de que está prohibido estacionarse Que no puede ser al respecto Sí, firma Por favor Usted como policía, te canta Por eso, pero es de todos los días Pero uno ve, es que el problema es que nosotros vamos Por favor No me va a bajar el este señor, por favor Firme, firme, firme Sí, firme Firme, firme Señor Con todo respeto No me va a bajar el compromiso Señor Por eso, porque el general nos ha dado el permiso para que nosotros hagamos esto Yo también le estoy respondiendo a esta organización, señor Porque usted como policía puede responder Yo le estoy diciendo con respeto Señor, yo también le estoy respondiendo con respeto Pero por eso, usted como policía debe poner orden aquí No lo pone Acá estamos poniendo el orden Nosotros no estamos Pero no vean que ya está prohibida Nosotros estamos en esta recta Porque este señor no es problema La puta hija se dice Pero hay dos policías Hay dos policías Y ya está prohibido Eso no es para ver Ya Debe ver eso Señor No me va a bajar el que estoy diciendo con respeto también Yo no puedo dar la información No, señores ¿Me entiende? Usted como policía está cansado No le puedo dar la información ¿Por qué? No le puedo dar la información Señor ¿No ve usted eso? Son como del encuentro Los motociclales Es que es una rígida Si pasas por Lambayeque Este es mi pueblo querido Baila una marinera Y serás bien recibido Si pasas por Lambayeque Este es mi pueblo querido Baila una marinera Y serás bien recibido Visita el Museo Bruni El más bello del Perú Visita el Museo Bruni El más bello del Perú Con su cultura mochica Naila pía el señor de Sipan Con su cultura mochica Naila pía el señor de Sipan Sí La fiesta de la cruz del siglo Su verbena tan tradicional La fiesta de la cruz del siglo Su verbena tan tradicional La gincana del mar caballe Que a todos hacen gozar La gincana del mar caballe Que a todos hacen gozar Espera el 20 de enero La fiesta de San Sebastián Espera el 20 de enero La fiesta de San Sebastián Empiezan los carnavales De mil a valle que sin par Empiezan los carnavales De mil a valle que sin par Que viva, que viva Que viva mi tierra Que viva, que viva La tierra del huereque Que todos adoran El Perú Es la ciudad evocadora Que te dices, vaya, vaya Que viva mi tierra linda Tierra linda y encantadora Por eso a ti te llaman Del Perú La ciudad evocadora Y nos vamos con la segunda ¡Ese es! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey! Voy para la ambayeque Saca el burro chola ¡Ese es! ¡Ese es! Baila una marinera Y serás bien recibido Si pasas por la ambayeque Este es mi pueblo querido Baila una marinera Y serás bien recibido Visita el Museo Bruni El más bello del Perú Visita el Museo Bruni El más bello del Perú Con su cultura mocha ¡Lláguas con el guaso! Me parece imposible Si pasas por la ambayeque Este es mi pueblo querido Baila una marinera Y será... Incluso hay menores de edad Que están vendiendo Sí, en la menor de edad Estoy encargada de la misma Fiscalía Que venido acá A hacer el respectivo operativo Porque todo esto es menor de edad Pero miren Miren cómo se ve Justamente Justamente la Fiscalía Ha venido por la menor de edad ¡Ay! Voy a ser ahí Miros comerciales Hablé con los dirigidores Lo denunciamos Que ya le iban a cambiar Salió la resolución Y al final de cuentas Nada ¿A qué vamos a acudir? ¿A quién le dijiste? ¿Eh? A casi cuantos regidores A... Y me acuerdo No, Beto Acá venía Incluso a una arena Que también juega Pero... No, si no puedo Sigue ahí Dice que... Su padrino es ¿Cómo se llama? Rivera Paco El gerente municipal ¿Así? Así es que es su padrino ¿Así? ¿Cómo ganan 200 soles Para locutores ambulatorios? No, esa a mí no me cosa Me dijo que me iba a denunciar al Poder Judicial Pero hasta ahora nada ¿Qué nos puede decir referente a la turminación que existe en el mercado modelo? Bueno, nosotros en actualidad estamos tratando de decirlo El proceso ambulatorio que cada día crece más en el mercado Estamos comenzando por algunas zonas donde pasadizos principales, ingreso al mercado, donde estamos ya desalojando a los ambulantes Estamos tratando de conservar, de que esa zona ya se mantenga limpia, ¿no? Pero curiosamente nosotros, asunos y asunos, hemos tenido que combinar a la policía Para que retire a los que están a la altura del museo Y también al interior hemos contado Y hay declaraciones en las cuales manifiestan que pagan 200 nuevos soles Para que les den para que puedan poner sus teléfonos ahí Y puedan brindar servicio al público Y son zonas rigides, son zonas intangibles Bueno, de los señores que están en el ocultorio, que están en la Ramón Castilla Cuando yo ingresé en la gestión del mercado, yo los he encontrado a esos señores Que son los únicos que hay Y yo hasta el momento no ingresaba a nadie, a ningún ambulante, menos Lo que es, como se llama, cabina de telefónica Incluso hay muchas quejas Hemos estado de las 8 de la mañana haciendo un recorrido por todo el mercado En la cual pues hay muchas quejas contra el personal que labora en el municipio Y que tiene en cargo el mercado modelo Bueno, usted sabe que siempre el comerciante Siempre está descontento en el sentido de que uno le quiere poner autoridad Nosotros estamos trabajando en una forma coordinada Con la comisión de regidores Y semanalmente tenemos reuniones y evaluamos las tareas que nos pasamos semanalmente Por ejemplo, estamos concluyendo la limpieza general del mercado a un 100% Todo lo que es interior y exterior A través de un proyecto, trabajo por alimentos En el cual han habido 30 madres En caso de recursos económicos que han estado limpiando En tres horas diarias de lunes a viernes Asimismo, estamos tratando de que los pasadizos se dejen completamente libres Que los comerciantes solamente respeten las áreas Que se le ha adjudicado de sus puestos Y hay comerciantes buenos que les parece mal porque no les pone orden a autoridad Pero a pesar de que el comerciante diga lo que diga Nosotros lo hemos propuesto como meta Tanto los regidores como quienes salen Los trabajadores de la municipalidad De rescatar la autoridad en el mercado Si algún señor tiene alguna denuncia que hacer Descobro que es el hecho, que lo denuncie Pero por escrito, que vaya y lo denuncie Entre los regidores, entre el alcalde Y que haga su denuncia correspondiente Pero en ningún momento nosotros vamos a echarnos para atrás Porque alguien sale a criticar Hasta el momento que nosotros tenemos como administrador de mercado Vamos a poner orden a autoridad Y a que no le parezca bien Bueno, que vea otro mercado Es la primera vez, por ejemplo Que sabemos que se ha logrado la comisión de mercadeca madre Entonces, eso da motivo a que nosotros podamos conversar con ellos Pero tampoco lo han hecho hasta ahora O sea, digamos que la comisión del mercado No se ha acercado a usted para buscar una reunión, un diálogo Sí, se han acercado ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Más o menos unos tres meses ¿De ahí, después de esa reunión? Nos ofrecieron, digamos, ver sobre el comercio ambulatorio Sobre todo el problema del pescado, ¿no? Que redunda aquí, que hace el peor desorden ¿Qué hace el pescado? Pero las tablas no han hecho nada No han hecho absolutamente nada ¿Y el administrador, cómo evaluó usted la función? El administrador, bueno, en su primer día de función Ha sido, digamos, no buena gente Si no ha tratado de dividir este problema Pero de ahí se ha hecho atrás el tema, ¿no? Se ha hecho atrás Y ahorita el comercio ambulatorio está por todos los sectores O sea, digamos que el administrador de Inmerano No ha sido la solución al comercio ambulatorio A los problemas que tiene el mercado No, lo que vemos es, este, más bien, este Un trabajo de erización Este, un trabajo de, en los primeros días De erizaría el comercio ambulatorio Pero después parece que no les ha convenido Tratan de hacer lo mismo que todo el mundo hace, ¿no? Que todos los administradores que han venido al mercado Es lo mismo su función ¿Cuál es la evaluación que le daría a usted A la Comisión de Mercado y Tomás? Cero hasta ahora, cero ¿No? Porque ellos dijeron que iban a cambiar Inclusive el administrador De que estaban haciendo evaluación, estudios Lo único que aquí se ve hasta la fecha Son los traspasos de puestos a distrito y siniestra ¿Se cobran por esos traspasos? Sí, hasta donde yo sé No me consta, no tengo pruebas Pero sé de boca de los propios adjudicatarios Que sí se cobran Se cobran por darle la preferencia Por hacerle trámite de sus documentos Entonces, eso significa que hay corrupción La corrupción le ha ganado aquí en el mercado Le ganó la corrupción Sí, la corrupción le ha ganado a la administración ¿Cuáles son los otros principales problemas Que tiene el mercado de Lambayeque? ¿Corrupción de funcionarios? Corrupción de funcionarios Empezando de la municipalidad Hasta el último funcionario que hay Eso nadie lo desconoce Lambayeque está gobernado así, de esa forma Y está acostumbrado, vemos, desde el agua potable Hasta el último Obra que se está haciendo Se está haciendo Trabajos demasiado ¿Cómo se dice esto? De mala calidad ¿No? De mala calidad Entonces, aquí en el mercado Hace unas semanas que han volanteado Diciendo que se está haciendo trabajo Le están volanteando Dando a conocer supuestamente A la población que no conoce Obras que se han, o trabajos que se han hecho Hace dos años Hace un año atrás Están actualizando Recién volanteando Diciendo que están haciendo trabajo ¿Pediría usted el cambio inmediato Del administrador del mercado? Claro Que se haga el cambio inmediato ¿Por qué le pedía? ¿Porque lo encuentra usted Incapacidad de mercado? Claro ¿Por incapaz digamos que le déficit? Sí, por incapaz Pero nosotros pediríamos Que aquí se envíe realmente Un administrador Que tenga coraje Que tenga capacidad administrativa Que tenga conocimiento Conocimiento de la administración pública Y entonces de esa manera De repente podríamos solucionar Porque yo le veo demasiado difícil Por parte de las autoridades Digamos que la alcalde Digamos que la alcalde De los funcionarios ya conocidos Que han pasado por acá Manuel Ballena Antonio Serrato Varios que han pasado acá Ya son Siempre Siempre toma Toma en cuenta El reciclaje Para traer Administradores Es lógico Aquí se trabaja En base a política ¿Cierto? Porque nosotros Yo poniéndome Por delante Yo tengo acá Trabajando más de 25 años Y conozco todas las personas Que han pasado por acá Por el mercado Todos han sido iguales ¿Alguien ha marcado la diferencia? Ninguno El que marcó la diferencia Fue cuando estuvo Este Este El señor Ricardo En la municipalidad Y acá Teníamos administradores Que más o menos Había orden Sobre todo orden Ahorita hay un desorden total ¿No? Y esta Y esta administración municipal Del señor Percy Ramos Ya no es ni Ni ocho años Ya van por los nueve años Por el tercer periodo Y no se ha visto mejoras En el mercado Ni voluntad de hacerlo Tampoco Me agradezco Es uno de los problemas Que tienen ustedes Aquí en el mercado La falta de gestión La falta de gestión Pero se han hecho obras Quizás estas obras En estas obras Nadie los ha pedido O sea Aquí no se tome en cuenta La El El ¿Qué le digo yo? La opinión La opinión Del comerciante Del comerciante No No tiene en cuenta Este Las necesidades Realmente Que tiene el mercado Ahorita por ejemplo No sé si usted puede pasar Con los servicios higiénicos Esos servicios higiénicos Están Es un desastre Nosotros para ocupar Todos los días Pagamos Veinte céntimos Para miccionar Y cuarenta céntimos Para hacer Este La necesidad Es completa Pero sin embargo Usted se va Se sienta Y una taza Está Está Este A medio salto Porque se va a caer No tienen Picaporte En las puertas No tienen Este ¿Y eso no habló Con el administrador? No tienen tapas Ya todos tienen conocimiento Un día lo traje Al señor Este Teniente alcalde Que es el Ejecutivo Pero Rafa Lo lleve a los baños Para que verifique Y ve ¿Qué hizo? ¿Sabe lo que me dice? Yo considero que esa propuesta Es una Es una Es una visión Más de incapacidad Que tiene la municipalidad Provincial De lambaique De solucionar Los problemas Del pueblo Este Me dice Este Vamos a sacar La licitación Mejor Para que lo Para que lo tenga Una No Una concesionaria Para que Lo tenga En mejores condiciones Los baños No puede ser Señor Ahorita Este No hay No hay No hay Empresa pública Que sea malo Lo que son malos Son los administradores Y los que los conducen Ellos son los malos Esa Esa La recaudación De esos servicios Higiénicos Se controlaría Si hiciera dos cosas Bien Eso te produce dinero Te produce dinero Y te produce En cantidad Y muy buena Porque yo sé Que ahorita Está recaudando Como mil doscientos Mil quinientos Que tranquilamente Podría ser utilizado Cuando Cuando pongo Nuevamente En comparación De De la recaudación Que hacía Vélez Moro En su periodo Esos servicios Esas dos baterías De baños Que hay Que vendían Cinco mil soles Mensuales Y ahorita ¿Por qué te va a rendir Cuando hay más público? Hay más gente Que viene a ocupar Los servicios Sin embargo Está rindiendo menos ¿Por qué? Si usted pide Un servicio En los baños No le dan tickets Nunca te dan tickets Si no lo pides Entonces Allá hay fuga De dinero Se están robando La plata Se están robándose La plata Ese es lo más práctico Entonces yo No estoy de acuerdo Con la concesionaria De los servicios Higiénicos Yo pido ¿Usted en algún caso Pedió urgente Una reunión Con el alcalde Y todos los funcionarios Y la comisión De mercado Con los dirigentes Y los mismos comerciantes Para tocar Toda la problemática Que tiene el mercado Lógico Así es ¿De repente Ustedes están evaluando La posibilidad De declarar en emergencia Que me pongo Lampayeque? Puede ser Puede ser Porque no hay voluntad De la gestión De la gestión Que se mejore este mercado ¿No? Entonces Una calificación De 0 a 20 ¿Cuál sería El calificativo Al señor administrador? Yo le pongo 5 ¿Quiere decir Que hay robo Existe robo En el mercado Central de Lampayeque? Sí, así es Sí Hay corrupción Hay este Favoritismo Caos Caos Desorden Tuburización Tuburización Hay este Ahora Más bien Aparentemente El administrador Gobierna En favor Del comercio ambulatorio Y no Del comerciante Que estamos establecidos Manifita que pagan 200 soles Por los locutorios Así es Sí ¿Es verdad eso? Por los locutorios Por los locutores ambulatorios Para que lo dejen Sí Sí es así Para darles un área A una determinada Así les están cobrando Sabemos eso ¿Tiene conocimiento Que se está cobrando? Sí Tengo conocimiento ¿Cuál sería el pedido Para la regidora Carmen Tena Que es la regidora De mercado Camal? Bueno Este Yo pediría De que De que la señora Le vemos total incapacidad Y que mejor Este De un paso al costal Dejo a otro regidor Que tenga mayor voluntad De gestión ¿Hay puestos Donde se liba licor? Sí 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 ¿Se juega casino? Se juega casino Y entra gente De mal vivir A jugar casino Ahí se pierden las cosas ¿Y en qué parte De esto? En todo el mercado No, Marga Digamos que acá Hay puestos Que se están utilizando Para jugar casino Para libar licor ¿Hasta se practica La prostitución Dentro del mercado No No me consta No, pero hay chicas Hay mujeres que vienen Las canelitas Las populares canelitas Sí Las caneleras Están Este Las chicas que se ponen Enfrente a la Incafarma Por ahí Están En la La recua De De prostitución Ahora ¿En qué quedó La ordenanza municipal Que supuestamente Prohibía El ingreso De las mototaxis Al perímetro Del mercado modelo? Ese es otro tema ¿No? Ese es otro tema ¿Había un llamado Quizás al presidente de tránsito Que dé la cara Y que le explique A los comerciantes ¿En qué quedó esa? Porque tenemos conocimiento Que a raíz de una paralización Que hicieron los mototaxistas Amedrentaron a las autoridades Que hicieron desistir De esta ordenanza Claro O sea O sea Esta ordenanza Se aprueba en sesión De consejo Pero Sin tener en capacidad La respuesta De los mototaxistas ¿No? Entonces como esto Estas autoridades Están digamos A sobresalto Entonces bien Una cosa La conciencia No lo deja No lo deja Hacer la cosa bien Entonces En vista de la respuesta De los mototaxistas Estos patas Desistieron Se hicieron Los locos Y Lo están dejando ahí ¿No? Están dejando ahí Y la tuberización De las motos En lo que es El anillo De mercado modelo Sigue lo mismo Sigue lo mismo A tal extremo De que Supuestamente Ha dado una pausa De que se estacione Al frente Al frente Por todos los problemas Que siguen ustedes Por ejemplo Hay platos Donde supuestamente Se deben vender Abarrotes Y venden ropa O venden comida O venden De todo ¿No? Esos son los problemas Que hay acá en el mercado Sí Este Eso Ahorita digamos Este El orden De rubros Tampoco No se practica No se practica Porque Este Ahorita Inclusive Si tú vives De un solo rubro Si tú quieres Vivir de un solo rubro No se puede ¿Por qué? Porque el ambulante Se viene Porque el ambulante Porque Bueno De repente El negocio El rubro que venden No No vendes Por todo La paradita Que está al frente ¿Tiene licencia? Supuestamente A mí me han dicho De que no tiene licencia ¿Y ese es de un regidor? Ese es del teniente alcalde ¿No? Ahora Pero o sea que Digamos que el teniente alcalde También está Tiene aquí sus perlas Bueno No te podría decir eso Pero Pero él es dueño Es dueño de esa paradita Sí Es dueño del mercadito Pero usted ¿Ustedes han podido constatar Que tiene licencia de construcción O licencia de funcionamiento? Porque eso no pertenece al mercado Y es un negocio muy aparte Claro Y no tiene licencia Sí Sí Nos han dicho Que no tiene licencia de funcionamiento Que no sé No me consta exactamente No tengo el conocimiento real Para decirse Porque eso económicamente Le perjudica al mercado Y comerciante también Lógico Es así Porque ya es la competencia ¿No? Claro Que le dé la prensa Conocimiento a la prensa Al pueblo Que es lógico Que le dé la prensa Que le dé la prensa